Señor, ¿hemos llegado ya? No, no pregunte y vigile si vienen alemanes. Esto me da muy mal a Spina. Ahorren esos presentimientos, mantenga la vista en la carretera, soldado. Tenemos un hombre abatido. ¡Síganme! ¡Vale, les siguen emboscada! ¡Hay falta de extraño de pecado! ¡Devuélvan el fuego! ¡Defiéndanse! ¡Tenemos que sustituir a esa puerta! ¡Como mi grupo de la puerta! ¡Muérdame las espaginas! ¡Dale la puerta! ¡Planco derecho! ¡Vamos! ¡Cuanta vuelta! ¡Vamos! ¡Motif! ¡Vamos, le detrás! ¡Es el de Bretton! ¡Vamos, le detrás! ¡Vamos, le detrás! ¡Vamos, le detrás! ¡Vamos, le detrás! ¡Infantería alemana! ¡En el tejado! ¡Por aquí, muchachos! ¡Por la puerta! ¡Vamos! ¡Auf, le detrás! ¡Enemigo abatido! Légase a mí. ¡Estaré justo detrás! ¡Estoy detrás! ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡Doc 6, King 5! Repito, solicito refuerzos de infantería invitados para asegurar al pueblo. ¡Cambio! ¡Maldición! ¡Doc 6! ¡Adelante, doc 6! ¡Doc 6, King 5! ¡Doc 6, King 5! ¡Doc 6, King 5! ¡Repito, solicito refuerzos de infantería invitados para asegurar al pueblo! ¡Cambio! ¡Maldición! ¡Voy! ¡Búsquese una puñetera cobertura! ¡Doc 6, King 5! ¡Adelante, cambio! ¡Espuntado! ¡Doc 6, King 5! ¡Voy! ¡Voy mal! ¡El de Kuhn! ¡Aquí se va! ¡Alemanes! ¡Punto a aquellos barriles de allí! ¡Elimínenlos! ¡Voy mal! ¡Cuidado! ¡Lento unirad de la puerta! ¡Infantería alemana! ¡Junto a aquellos barriles de allí! ¡Caben con esos alemanes! ¡A Grego! ¡Síganme! ¡A cubierto! ¡Aviones enemigos aproximándose a todos los ciudadanos! ¡Aguro! ¡Cropas alemanas! ¡Junto a ese muro bajo de allí! ¡Por el 12! ¡Voy mal! ¡Una granada alemana! ¡Borran! ¡Alemanes! ¡Cortú a ese muro bajo de allí! ¡Por el norte! ¡Tropas alemanas! ¡Junto a aquellos barriles de allí! ¡No! ¡Al noroeste de nuestra posición! ¡Elimino abatido! ¡Dropas alemanas! ¡Cerca de los ecos de arena! ¡Justo delante! ¡Princher! ¡Hacimiento! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Es una MG-42! ¡Cerca de los ecos de arena! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Aquí de los campos! ¡Malapores! ¡No! ¡Enemigo abatido! ¡Greeves! ¡A cubierto! ¡Una granada alemana! ¡Borran! ¡Una granada de humo y fuera! ¡No haré asistir! ¡Antes de que termine esta policera guerra, os veré criando malvas! ¡Mitchell, al cubierto! ¡Vamos! ¡Tenemos un hombre abatido! ¡Micho! ¡Micho de ¡No! 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 ¡No se ha de detenido! ¡Está bien rellido! ¡Arbeite! ¡No, no, no! ¡Hilfe! ¡Er wurde getroffen! ¡Halve! ¡Cuidado para nada! ¡Besadulce! ¡Qué llena! ¡Zaliceta! ¡Cúbrame! ¡Gracias! ¡Están los vistas! ¡Verdad! ¡Tenemos! ¡Papá! 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 ¡Han llegado nuestros refuerzos! ¡Hombre abatido! ¡Cuidado, Granada! ¡Cuidado, Granada! ¡No! ¡Incontenida enemiga! ¡Jungo a los sacos de arena! ¡Vienen por el Oste! ¡Nunca! ¡Tiene la Granada! ¡Repejo las voces! ¡Es fuerte! ¡Alcierto! ¡Busquen cobertura! ¡Al sureste! ¡Van a hacer una pasada! ¡A cubierto! ¡Van a hacer otras seamas! ¡Es Australia! ¡A др孔! ¡Suscríbete! ¡Los alemanes están en el muro oeste! ¡Los alemanes están en el muro norte! ¡Los alemanes están en el muro norte! ¡Alemanes al éste! ¡Aquí con Davis use el cañón para derribar su apoyo aéreo! ¡Alemanes al éste! ¡Alemanes al éste! ¡Estén preparados para continuar en dos horas! ¡Pueden retirarse!